El Instituto Federal Electoral, el domingo, en lugar de usar la tradicional crayola para marcar las boletas, como lo viene haciendo desde los comicios anteriores, utilizará un lápiz, lo cual ha levantado especulaciones en las redes sociales, ya que puede ser borrada la elección del ciudadano. A lo anterior, el vocal de organización electoral de la Junta Distrital 02 del IFE, Jorge Falliner, dijo que la marcación es más gruesa, calcada y el lápiz no cuenta con borrador, a comparación de otros, por lo tanto, difícilmente podrá ser borrada. Además, señaló que sería ilógico que el ciudadano, una vez que elija una opción, la cambie. Por otro lado, indicó que al momento del conteo, nadie podrá tomar una boleta para borrar la decisión de los ciudadanos, debido a que los representantes de partidos y funcionarios de casilla estarán pendientes de que no ocurra alguna situación irregular. Sí, no es un lápiz así común y corriente, como conocemos, ¿verdad? Es tipo lápiz, pero el marcado es más fuerte, abarca más espacio. Entonces, no es fácil el borrarse. Hay que aclarar que en este tipo de situaciones, aquí quien va a decidir y quien va a contar los votos son los funcionarios de las casillas, ¿verdad? Ellos tendrán esa encomienda de revisar este tipo de marcas y ellos determinarán si es un voto válido o es un voto nulo, ¿verdad? No, 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 no. Es el lápiz exclusivamente sin borrador, no tiene nada más para que se haga la marca exclusivamente. Bueno, es un material que, decíamos, no es común como el tipo de lápiz que conocemos, sino que su marcado es más fuerte, más grueso y sobre todo que es tipo como un marcador, ¿verdad? Pero sería ilógico, porque, por ejemplo, la persona que llega marca y deposita su boleta, al momento de hacer el escrutinio y el cómputo, pues lógicamente que será exclusivamente por los funcionarios de la casilla y con la presencia o vigilancia de los representantes de los partidos políticos. Allí no es tan fácil decir voy a borrar esta marca, porque pues ahí están todos los representantes de los partidos presentes. Entonces, si lo hace algún ciudadano dentro de la mampara, pues ese ya es problema de cada persona, es cada ciudadano decir si marca su boleta o si quiere anular su voto, ¿verdad? Faliner agregó que los lápices que el IFE utilizará el día domingo fueron puestos a prueba para verificar su calidad, consistencia y utilidad. Los lápices fueron hechos en México y en Ciudad Juárez se contará con alrededor de 19.690 más una reserva. Cada paquete electoral contiene una caja con 10 de estos artefactos. Inclusivamente el Instituto Federal Electoral los manda elaborar, ¿verdad? Y lógicamente que previo a ello hace los ejercicios o las pruebas necesarias para verificar primeramente la consistencia y que en un momento dado la utilidad, ¿verdad? Que sea útil, que en un momento dado nos sirva para el fin que está establecido. Informó para Megaradio, Cintia Gómez.